Y vuelvo a ver aquel álbum de fotos dentro del baú En mi celular, y aunque la memoria se me llenaría Lo que es contigo no lo borraría Por más que te comenten que ya no me importas Y digan que vivo infeliz desde que no estás Escríbeme, escríbeme, que si me ves en líneas porque Estoy esperando un mensaje tuyo, donde diga que me quieres ver Escríbeme, escríbeme, que si me ves en líneas porque Estoy esperando un mensaje tuyo, donde diga que me quieres ver Me dejaste sola e ilusionada, como un presidente nunca hiciste nada Ahora sueño esperando tu llamada Y no soy cuento de hadas Porque nuestro avión se le dañó la turbina Nuestro amor se quedó sin gasolina La rosa más bella siempre tiene una espina Yo te sueño tanto que no te lo imaginas Porque nuestro avión se le dañó la turbina Nuestro amor se quedó sin gasolina La rosa más bella siempre tiene una espina Yo te sueño tanto que no te lo imaginas Escríbeme, escríbeme, que si me ves en líneas porque Estoy esperando un mensaje tuyo, donde diga que me quieres ver Escríbeme, escríbeme, que si me ves en líneas porque Estoy esperando un mensaje tuyo, donde diga que me quieres ver Escríbeme, escríbeme, que si me ves en líneas porque Estoy esperando un mensaje tuyo, donde diga que me quieres ver Escríbeme, escríbeme, que si me ves en líneas porque Estoy esperando un mensaje tuyo, donde diga que me quieres ver